Este domingo, con el Telebingo Triple, salen o salen por número de cartón, 102 premios, 2 camiones Jack 2.5 toneladas, turbo intercooler, camiones preparados para resistir exigencias de carga y terreno. También salen o salen, 100 premios de 500.000 guaraníes en efectivo. En los pozos, 1.500 millones. Juga al que más te premia, juga al Telebingo Triple. Mucha plata, mucha esperanza. Juga al que más te premia, juga al Telebingo Triple.